Un viaje siempre representa la posibilidad de incrementar tu conocimiento. Un viaje hacia tu propia conciencia culmina en un conocimiento mejor de quién eres. Son aventuras que te llevan a la posibilidad de conocer mejor no sólo el terreno que caminas, sino a conocer mejor a quién eres y cómo eres. ¡Suscríbete al canal! ¡Siancán! La puerta del cielo sin duda. Fascinante de veras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada uno de los rincones arqueológicos que nos hemos ido encontrando, por pequeños que sean, en cada paso que das, tienen esa carga ancestral de energía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ahí está. Esto es lo original. Sí, sí, es lo original. Lo masticaban desde hace cuánto? Seiscientos, setecientos años. La gente, a donde sea que volteas, te reciben con una sonrisa y te abrazan y de verdad te hacen parte del terruño, ¿no? No. Si Jejejía Retiro Para eso son este tipo de viajes, para reencontrarte con tu país y contigo mismo. Sí, estoy más enamorado de México. Por supuesto, enamorado de Quintana Roo. Elegir de dónde somos, ese es el verdadero viaje.